Toda mi vida y mil silencios Entre lágrimas y sueños Con el coraje de quien abre un libro Y lee su grande suerte Mi corazón atrevido Hecho en mil pedazos Después de todas ilusiones Creyéndome amado Y tengo que comenzar Mi nueva vida y otro amor Confiar en nuevos deseos Un nuevo amor de repente Y no quiero pararme tampoco Alejarme del mundo Porque tengo vida y vuelo En el cielo y estoy aseguro Que ahora llegas tú Mi presente y mi mañana Tú mi camino y mi descanso Tú la respuesta a mi esperanza Tú mi regreso a la vida Tú el amor que está ahí adentro Mirándote en los ojos Que me mueren tus abrazos Y yo Yo no vivo más sin ti Ahora todo es más simple Y tus caricias Y tus caricias amables Y tus caricias amables Llegan hasta mi alma Y eligen todos mis sueños Hay respeto por mí mismo Y tu presencia a mi lado El reflejo de cada sonrisa Lo encuentro cada vez Cuando tú estás Mi presente y mi mañana Tú mi camino y mi descanso Tú la respuesta a mi esperanza Tú mi regreso a la vida Tú el amor que está ahí adentro Y yo mirándote en los ojos Que me mueren tus abrazos Y yo Y yo No vivo más sin ti Llevas la luz de tu cariño Que nunca apagará La fuerza de unirnos almas Que vive en libertad Eres tú La otra mitad La que nos une por siempre Tú el amor que está ahí adentro Mirándote en los ojos Que me mueren tus abrazos Y yo Y yo ¡Voglio solo te! Toda mi vida y mil silencios Entre lágrimas y sueños Con el coraje de quien abre un libro Y lee su grande suerte Mi corazón atrevido ¿Qué pasa si tú te llamas? Bod